Buenas tardes a todos, como ya les había dicho anteriormente, nos encontramos en la cuarta y última jornada de este ciclo que ha organizado la Escuela Superior de Guerra Conjunta a través de su Secretaría de Extensión, ciclo de conferencias que hemos denominado COVID y Fuerzas Armadas, que lo hemos desarrollado en cuatro jornadas. La primera de ellas, como muchos de ustedes deben recordar, se inició con el General Martín de Mundo, que habló fundamentalmente y se explayó sobre las características de la operación General Belgrano e hizo un parangón aplicando los principios de la guerra y las lecciones aprendidas que esto había dejado al Estado Mayor Conjunto, tanto en un planeamiento inmediato, en un planeamiento de oportunidad que tuvieron que realizar y las diferentes ejecuciones. Posteriormente, el licenciado Mariano Rossitano se explayó sobre una visión global sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en el COVID-19, donde hizo una serie de categorizaciones propias y realizó una serie de categorías de análisis sobre si esto era una guerra, no era una guerra, quiénes lo consideraban así, quiénes no. Y el miércoles pasado, la Magister Noemi Rabia, que es una especialista, analista especialista en Brasil, habló un poco del marco global, del regional y terminó abordando en gran parte de su charla las características de esta relación de las Fuerzas Armadas y el COVID-19 en nuestra hermana República del Brasil. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder ver y escuchar al doctor Edgardo Manero, a quien le agradecemos especialmente su condescendencia para con nosotros, porque cuando hablamos con él para iniciar estas charlas, él estaba en Buenos Aires, él reside en París, Francia, y se trasladó a París y bueno, no ha modificado el horario, allá han pasado, son cuatro horas más tarde, así que está prácticamente trasnochando para poder comunicarse con todos ustedes y le agradecemos esa dedicación. El doctor Edgardo Manero es titular de un doctorado en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, EHESS, son sus siglas, en Francia, y también de una habilitación para dirigir investigaciones en filosofía por la Universidad de París 8, Francia. Es ex becario del CONICET, se desempeñó como profesor en las universidades de París 2, París 12 y Toulouse 2. Actualmente es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y profesor también en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Él reside allí, él es argentino, rosarino y como bien nos decía, hincha de Rosario Central. Es director de la revista Apuntes Estratégicos y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Sus temas de investigación abordan las transformaciones en el pensamiento estratégico, la violencia estatal e infraestatal, la seguridad y la defensa en las Américas, identidades y alternativas, y también se explaya sobre nacionalismos y populismos latinoamericanos. Entre sus libros, que tiene una vasta producción bibliográfica, podemos encontrar los más recientes. Nacionalismos, Políticas y Guerras en la Argentina Plebeya, 1945-1989, de la editorial de Lonsam, del año 2014, y Seguridad y Desorden Global en las Américas, está en francés, un terreno de experimentación, ediciones hispanas París 2020, trabajo que fue reconocido con el premio del Instituto de las Américas de Francia. Para nosotros es un honor contarlo con este grupo de amigos que se está incorporando a esta Escuela Superior de Guerra Conjunto, nos han hecho llegar al doctor Edgardo Manero y realmente él ha mostrado una gran predisposición para colaborar, para abordar estos temas, y también en la semana hemos hablado y tiene una serie de propuestas para seguir creando conocimiento desde donde se encuentra en Francia, aquí en la Argentina, y poder trabajar con nosotros en la Escuela Superior de Guerra Conjunta es integrar esta comunidad educativa. Doctor Edgardo Manero, para nosotros realmente es un honor, le agradecemos su predisposición, el estar despierto esta noche y trasnochar desde París para poder hacernos llegar sus palabras. Así que doctor, este es su auditorio, 45, 50 minutos del tiempo que necesite, y luego haremos una pausa y le haremos llegar las preguntas que a través del chat nos van haciendo conocer los que participan de este ciclo de conferencias. Nuevamente, muchas gracias y para nosotros es un gran honor contar con usted en este ciclo. Doctor, este es su auditorio. Perfecto, gracias. Soy yo el que quiero agradecerle, para mí por supuesto que no es ningún problema. Te aclaro simplemente que estaba en Rosario, en Buenos Aires, cuando me habían invitado. Y para mí es una opción poder trabajar con ustedes, pero también es una necesidad, es una necesidad de poder comunicarme y poder presentar algunas ideas, algunos trabajos, algunas cuestiones sobre las que estoy reflexionando en este momento, a mucha gente que conoce el terreno y conoce adentro, lo que podríamos llamar los actores. No es algo que hacemos permanentemente. A veces el mundo de la investigación y de la ciencia social está muy cortado de los actores y los diálogos no solamente son necesarios, sino que forman parte de la producción del conocimiento a la cual nosotros aspiramos. En este marco, lo que voy a intentar hacer es simplemente reflexionar con ustedes, proponerles algunas ideas que fueron apareciendo en el marco de la pandemia. Pero antes de comenzar directamente y abordar el tema, me gustaría hacer una especie de recuerdo, evocar que una fecha, hoy es 16 de septiembre del 55, me parece. Y esta evocación no la voy a hacer del lugar de la militancia, que no es mi lugar, tampoco la voy a hacer del lugar de la memoria. Tampoco pienso hacerla del lugar de la historia, de la historia política. Hay excelentes ensayos y excelentes trabajos sobre la historia política argentina que ha explicado y continúan a movilizar lo que ha significado esta fecha, no solamente para las Fuerzas Armadas, sino para la sociedad argentina. Lo voy a hacer desde un punto de vista que tiene que ver con la entrada al tema que quisiera tratar con ustedes hoy, que tiene que ver con la refundación doctrinaria. El 55 implicó para las Fuerzas Armadas Argentinas un momento de crisis, implicó un vacío doctrinario, fue el punto final de una doctrina estratégica que había acompañado la formación de la Argentina moderna, que se había gestado con la construcción del Estado postcolonial, lo que se conoce generalmente como doctrina de la defensa nacional, que se nutría de la nación en arma o del pueblo en arma, según la evocación o la traducción del alemán que uno prefiera. Y ese modelo de análisis, de comprender y de percibir la amenaza, va a ser profundamente afectado. Y esto va a traer consecuencias directamente sobre los actores. El ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, van a reencontrar su unidad doctrinaria, su unidad. Pensemos que los conflictos, esto no solamente es la relación al peronismo y el intento de desperonización del ejército que acompañó el golpe del 55, es también Azules y Colorados, es un vacío doctrinario que llevó un tiempo y que va a encontrar una unidad en el ejército en los años 60, mediados de los años 60, con la doctrina de la seguridad nacional, que va a permitir homogenizar y refundar y relanzar una nueva doctrina operacional para las Fuerzas Armadas Argentinas. ¿Y por qué evoco esta cuestión? Por referencia a la fecha, porque también me parece que lo que estamos tratando hoy con la cuestión de la pandemia tiene mucho que ver con esto, con una especie de intento de terminar de consumir una refundación doctrinaria que se fue gestando desde los años 90. Y muchos de los elementos que en términos estratégicos aparecen como una novedad absoluta en este contexto de pandemia, ya estaban presentes. En este marco, a mí me gustaría comenzar con esta idea y presentarle dos grandes líneas de trabajo, dos partes, por llamarlo de una forma más simplista. Una que tiene que ver con, digamos, el sistema internacional, con algunas reflexiones que vinculan a mi objeto de estudio, a lo estratégico con el sistema internacional, y otra más que tiene que ver con el rol del actor militar en América Latina, en particular en el cono sur, a partir de una especie de trabajo comparado entre la práctica en Chile y la práctica en Argentina. Lo primero que me parecería necesario entender es que acá estamos trabajando con una multiplicidad de escalas. El análisis estratégico implica comprender diferentes escalas. Una escala local, una escala regional, una escala internacional y una escala transnacional. Estas dos tienen que ser diferenciadas. Y acá me parece lo importante de entender, porque si hay algo que la pandemia nos muestra, es que va a dejar en claro la porosidad de las fronteras. La pandemia se inscribe en el marco de todos esos actores transnacionales que fueron apareciendo, que tuvieron protagonismo en la conformación de las políticas de seguridad después de 1989. Y me parece que en este marco es necesario preguntarse por qué, si es un elemento y tiene una dimensión securitaria muy fuerte, esta dimensión securitaria no aparece en los debates que se fueron generando alrededor de la pandemia a partir del fin de febrero del año 2000. Lo primero que me interesa presentar es que cuando nosotros hablamos de estrategia, estamos intentando salir, o por lo menos como yo la consigo, la teoría que yo intento desarrollar, poco tiene que ver con el discurso tradicional de lo estratégico. Estrategia es un término polisémico, es un término que se implementó, que poco tiene que ver con la idea del estrategas griego, tal como había sido concebido, como etimológicamente da el origen a la palabra. Se apropió diferentes terrenos, es un término que ha sido aprovechado y utilizado, por ejemplo, por la escuela de comercios, un ejemplo interesante de ver como Sun Tzu, Jomini o Clausewitz son releídos por la economía y esto agravó el uso del término. Generalmente la idea está ligada a una especie de lógica de una historia militar atravesada por la geopolítica, ligada a las relaciones internacionales y en parte como una especie de un territorio, un campo, vinculado a la ciencia política. En este contexto yo intento salir de esta lógica, yo no voy a concebir la estrategia solamente ligada a la cuestión militar, aunque el actor militar sea un actor constitutivo y tal vez la guerra es el elemento, la forma última y más extrema de la violencia colectiva es protagonista, pero no se agota ahí. Vamos a pensar lo estratégico ligado a la protección, vamos a pensarlo como, vamos a entender que si lo político es lo que tiene que ver con el poder, lo estratégico es lo que tiene que ver con el poder en tanto y en cuanto se apoya sobre la amenaza de muerte. Más precisamente lo que nos interesa es la toma de decisiones frente a la amenaza de muerte. Y en este marco me parece importante ligar esta cuestión del poder, el poder político con la cuestión de la toma de decisiones, porque la estrategia es un campo, una parte constitutiva de lo político, una parte muy especial de lo político. Y en este marco está claro que conservamos la tradición clausovitziana en nuestro modelo de análisis, la famosa frase de la guerra, la idea de la guerra como continuación de la política. Y creemos que en este marco nos parece que este modelo de análisis, de pensar lo estratégico ligado a la protección, a la supervivencia de un colectivo de identificación, que no necesariamente tiene que ser nacional, nos ayuda a comprender mucho más fácilmente la característica de las amenazas y de los riesgos del desorden global. Es decir, lo que intentamos es salir de la lógica de lo estratégico reducido a lo militar para pensar lo estratégico en función de la supervivencia de un grupo, de un actor colectivo. Este actor colectivo puede tener dimensiones diferentes. Por supuesto que por su peso, y vamos a ver por qué, la pandemia reafirma el rol del Estado-Nación, el Estado-Nación como actor colectivo, como colectivo de identificación, sigue jugando y es el elemento principal, pero el pensamiento estratégico también puede implicar otros actores infraestatales. Por eso no se agota y no se limita al pensamiento militar ni a la guerra interestatal. Y es interesante también porque nos permite pensar la particularidad de lo que es el hecho de la violencia, y de la violencia colectiva, que generalmente estuvo ligada, sobre todo por una de las formas de pensar el conflicto de la tradición realista, al actor central o al Estado como actor central. Parece que esto nos obliga a salir de la lógica del Estado como actor central y recuperar la idea de la protección, no solamente del Estado y su continuidad, como había caracterizado el siglo XX y en particular la Guerra Fría, sino para pensar también la protección de las sociedades. Y en ese marco nos va a permitir pensar por qué la estrategia nos permite abordar la cuestión de la pandemia. La primera cuestión que me parece importante es que este debate sobre los estratégicos y este debate sobre la seguridad, la dimensión securitaria, es una dimensión ausente en la mayoría de los debates sobre la pandemia. Los primeros debates que hubieron atravesado, o mejor dicho, aparece de forma entre subliminal o relativizada cuando se plantea fundamentalmente la cuestión del Estado de excepción. Cuando nosotros analizamos los debates alrededor de la cuestión de la pandemia que van apareciendo a partir del primer texto que reintroduce esta problemática en las ciencias sociales, que es a fines de febrero, que es el texto de Agamben, que Plas ubica o plantea la cuestión casi en una especie de discurso de la teoría del complot. Va a ser un elemento muy interesante a pensar la teoría del complot para pensar la pandemia. Vemos la cuestión de que hay fundamentalmente como dos lógicas que atraviesan el debate, la interpretación del fenómeno de la pandemia. Uno tiene que ver con el cuestionamiento del orden social y otro tiene que ver con la cuestión de la globalización. Una globalización que es pensada tanto como proceso como ideología. Me parece que acá hay que juntar y diferenciar estos dos elementos. Una globalización que es no solamente un proceso, sino que también es una determinada visión del mundo ligada a lo que se conoce de una forma simplista como neoliberalismo. Y acá aparece una lógica que atravesó los primeros debates que tenían que ver con la cuestión más del orden del deber ser que del ser. Una especie de voluntarismo profundamente atravesado por la militancia política. Y yo pienso fundamentalmente en dos textos, el texto de Zizek y pienso en las reflexiones de Butler, que aspiraba o decía que finalmente, resumiendo, la pandemia iba a implicar un golpe letal al sistema capitalista. Hay toda una serie de debates, no solamente a nivel internacional, sino también en Argentina. Hay una serie de autores que han planteado esta cuestión donde se expresa casi como una especie de deseo de desarticular el modo de producción capitalista como una especie de relectura o revancha de la historia, no dada ya por las fuerzas sociales, sino por la fuerza de la naturaleza. Entre comillas, esta cuestión de la naturaleza. Esto se entiende porque asistimos en 2019 a una serie de conflictos permanentes e intermitentes en geografías diversas, desde Hong Kong a París, con los chalecos amarillos, un caso paradigmático, hasta las calles de Chile. Entonces la cuestión de la voluntad y la idea del cambio, el voluntarismo de pensar la pandemia como un motor del cambio, impregna toda esta serie de debates. Por un lado aparece esta idea. Aparece esta idea del cambio social y la relación de la pandemia como el cambio social. Por otro lado aparece el debate como el que va a sostenir Ariri, Arari, perdón, o Joseph Nye, de la cuestión de la globalización, de la necesidad de aumentar o de conservar el orden global, afianzar y evitar las respuestas nacionalistas y promover y evitar las salidas del realismo clásico y promover nuevas formas de interdependencia. Aunque tengan discursos similares con respecto a la cuestión del rol ventajoso de la globalización, hay una diferencia entre Arari y Nye con respecto a cuál es el rol. Digamos que esas son las lecturas que van marcando una primacía de lo político y una primacía de lo económico, pero dejando de lado la cuestión que más tiene que ver con lo estratégico. Frente a esto aparecen otros discursos, interesante por los discursos más escépticos, con la idea de que la pandemia no cambia nada, sino que se va a mantener más para bien desde Chulham, un filósofo coreano que habita en Berlín, que cuestiona, que escribe cuestionando a Sisek, pero también aparecen de la literatura, de los dólares del Atlántico. Pienso fundamentalmente en Wellebec o en Sacomán o en Argentina, que cuestiona y que al contrario plantean el lado más negativo de los hombres. Y desde otro lugar también, Dugin, desde Rusia, plantea que aparece como una especie de crisis estructural o global, asimilando la crisis del capitalismo globalista a la caída del Imperio Soviético, con su lectura del fin de la globalización. Todos estos son los grandes debates que van apareciendo progresivamente, progresivamente, a partir de mayo o junio, comienza a plantearse la cuestión de que finalmente se trata de nuevas tendencias que van apareciendo en la globalización, pero que ya estaban presentes. La idea es que, de última, la pandemia acelera tendencias ya instaladas, me parece que es mucho más interesante, y evitar de verlo simplemente sobre el orden de ruptura y continuidad. Ese es el primer punto que me parece interesante destacar. Segundo punto, me parece que, desde el punto de vista estratégico antes de preguntarse, es que hay una novedad absoluta. Es decir, la pandemia delimita historicidades. Delimita historicidades porque reintroduce un elemento que estaba ausente en las temporalidades o en la forma de concebir el tiempo de las sociedades occidentales. Occidente había construido una especie de lógica antropocéntrica del tiempo. Las sociedades modernas, la modernidad, había construido una lógica antropocéntrica del tiempo estructurada sobre la idea de la catástrofe del orden de la cultura. Perdón, de la cultura. La catástrofe cultural. Es decir, si ustedes recuerdan lo que uno aprendía en el colegio, esta idea de que 476, 1420, 1753, 1789, 1941, 2001. La idea de que hay rupturas y nuevos tiempos y temporalidades de un orden diferente que se instituyen que son ligadas al hecho guerrero, que son guerras y revoluciones inscriben y construyen temporalidades. Esta visión antropocéntrica ligada al orden cultural y la naturaleza es propia de la modernidad. Lo que es interesante es que la pandemia reintroduce el orden no ya de la cultura sino el de la natura, el reintroduce la naturaleza. Y en esto es muy importante porque la pandemia nos lleva a un pensamiento que podríamos llamar arcaico en el sentido etimológico del término de origen y comienzo, que tiene más que ver con lo que se llama generalmente sociedades primitivas, entre comillas. voy a entrar acá en un debate que tiene que ver con que el tiempo no es lineal, el tiempo no tiene una visión teleológica establecida ligada a la visión positivista propia de la modernidad, sino que es una historia cíclica y que las diferentes temporalidades de la historia, de estas historias arcaicas, son interrumpidas por cataclismos del orden natural eso por genocidio, por práctica genocidiaria. Y es muy interesante porque la pandemia reintroduce en las temporalidades el orden de la naturaleza, reintroduce en la forma de pensar, nos saca de esta especie de temporalidad de guerra y revoluciones, disculpen, reintroduce la cuestión de la naturaleza. Algo que es muy interesante porque si uno ve cómo fue tratada la cuestión de la pandemia en las sociedades latinoamericanas, hay un excelente trabajo de un antropólogo de cómo es visto en Bolivia y de cómo el discurso de la sociedad boliviana de las Amerindias es opuesto al discurso lineal proeuropeo de las élites, aparece esta lógica del tiempo circular. Parece que es interesante ver cómo aparece un nuevo fenómeno y la pandemia reestructura esta idea de una visión teleológica que había acompañado la concepción de la guerra y la modernidad. Y la pandemia reintroduce otra cuestión importante me parece en esta idea de las temporalidades. Reintroduce la catástrofe. Reintroduce una catástrofe y sobre todo reintroduce la idea de la catástrofe en sociedades satisfechas. Y me parece que este es un punto importante que a nosotros nos debe llamar la atención para entender por qué una enfermedad que aparece como relativamente con consecuencia que no es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que tiene un nivel bajo de daño podríamos llamarlo de esta forma aunque todos los debates alrededor de esto todavía son borrosos porque una enfermedad de este tipo que está muy lejos de los indicadores de mortalidad que tienen otras enfermedades no solo las enfermedades típicas del tercer mundo como el cólera o las diarreas ligadas a las infecciones pero si no a enfermedades más universales o globales como los ACV o la enfermedad descarrida ¿por qué una enfermedad de este tipo genera tanto generó tanta movilidad generó tanta angustia creo que el término angustia en el sentido psicoanalítico puede ser valedero en la sociedad y creo que tiene que ver porque afectó por primera vez en mucho tiempo sociedades satisfechas afectó sociedades donde había una tolerancia a la inseguridad muy baja sociedad interesante porque el concepto de la sociedad del riesgo plantea esta cuestión como estas sociedades cada sociedad desarrollada las sociedades occidentales las sociedades europeas tanto de Estados Unidos como en Europa Occidental tienen una baja capacidad de aceptar el disfuncionamiento y sobre todo cuando el disfuncionamiento está ligado a catástrofes en este caso naturales porque habían sido después de 1945 y el fin de la segunda guerra mundial la catástrofe en sus diferentes versiones habían sido instaladas en sus periferias podemos evocar las enfermedades en África como el ébola podemos implicar la guerra civil en los Balcanes pero eran partes de la periferia europea de la periferia occidental lo que hace la pandemia reinstala la cuestión de la catástrofe en el interior de las sociedades eso es interesante porque también nos lleva a una dimensión que nos permitiría compararla con otro hecho con el cual se estableció una comparación para Occidente que es el 11 de septiembre la idea de lo que implicó los ataques a los Estados Unidos en el 11 de septiembre como efecto ahora si nosotros tomamos y comparamos los efectos de la pandemia con los efectos del 11 de septiembre vamos a ver el abismo que hay en cuanto a la percepción es decir si uno compara las dos lógicas vemos que estamos en otro orden en una escala totalmente diferente ahora me parece que esta baja capacidad que tienen las sociedades occidentales de aceptar el riesgo a diferencia de las sociedades periféricas se observan en el desarrollo de la cultura PRIPER en la cultura del supervivencialismo por dar un simple ejemplo que es interesante porque se puede ver también en la cuestión de las salidas ecologistas tanto la cultura del supervivencialismo como la cultura de la ecología tienen que ver con esta lógica de la sociedad del riesgo que ya no aparece como una posibilidad sino que se reintroduce al interior de la sociedad contemporánea la diferencia entre estas dos tendencias tiene que ver con que finalmente si una promueve la salida colectiva por la vía de la política en general la otra la lógica de la supervivencia reproduce la salida individualista como forma no tiene tanto que ver con el desarrollo de la sociedad sino tiene que ver con la capacidad que cada individuo puede tener de enfrentar la catástrofe en ciernes me parece que este es otro punto importante el tercer punto me parece importante que habría que tratar es que la pandemia es una enfermedad de la globalización es una enfermedad que aparece profundamente ligada a la circulación es decir y que es una es difícil de exerner de atrapar de comprender con las lógicas clásicas que se utilizan en las ciencias sociales es una la enfermedad es una enfermedad que resiste a los modelos binarios y a la interpretación simplista los modelos binarios de interpretación fracasan es decir si tomemos el ejemplo de cuáles son las víctimas en general veamos cómo ha afectado primero a la sociedad desarrollada cómo han sido responsabilizados y culpabilizados inclusive criminalizados las poblaciones los viajeros y los que llegaban del exterior pero es una enfermedad que en su capacidad de general respuesta también rompe con las lógicas tradicionales o por lo menos subvierte en parte de las dicotomías tradicionales pensemos en las dificultades que pueden haber tenido para superar el encierro para poder hacer frente sectores de clase media que no contaban ni con el asistencialismo estatal ni con la ni con ingresos fijos por parte de un salario es una enfermedad difícil a comprender con las lógicas tradicionales de tipo reduccionista o binaria pero me parece que lo otro que permite entender también esta dificultad y comprender un poco tiene que ver con la cuestión del rol del Estado o Nación con la idea de que es una enfermedad que reintroduce esta idea como la había planteado en un principio de la idea de la frontera de la porosidad de la frontera reinstala una tendencia en un sistema internacional que había empezado a dar muestras de cuestionamiento a la lógica del orden globalista del cual el triunfo de Donald Trump es el mejor ejemplo de esta lógica o mejor dicho como una modificación de la lógica globalista tal cual como se había gestado a lo largo de los años 90 y reintroduce el tema de la soberanía y un control de una soberanía que no solamente tiene que ver con la idea de la frontera como la capacidad como el límite de lo que uno quiere defender o la idea más arcaica de la frontera del límite de lo que uno quiere defender sino que tiene que ver con una idea del control de los insumos se reintroduce una idea del control de los insumos se reintroduce una lógica de tipo geopolítica que lleva inclusive hasta el robo de insumos recuerden todos los acontecimientos con los barbijos las vacunas los respiradores la apropiación esta cuestión de que la globalización había desterritorializado insumos había desterritorializado ese tipo de cuestiones y reintroduce y que el ejemplo más clásico es de esta lucha geopolítica y la cuestión de la vacuna me parece que el debate que hay a partir de la vacuna es decir que no solamente tiene que ver con Rusia o con la realidad política sino que también tiene que ver con rivalidades entre Estados Unidos y Francia como sucedió con la crítica de Emmanuel Macron a una empresa de capitales franceses que había vendido casi el 90% de su posible vacuna a los Estados Unidos me parece que ahí y ahí nos lleva a una cuestión que tiene que ver con la segunda parte de este trabajo que tiene que ver con la cuestión del regreso hay una especificidad o una particularidad del caso latinoamericano que es la cuestión del nacionalismo es decir si hay una especificidad en la región tiene que ver con la idea de un discurso nacionalista fuertemente impregnado y con la idea de un discurso de una alegoría de la guerra y acá vamos a reintroducir porque si ha habido una universalidad en el discurso de la guerra es decir la guerra fue Macron habló y utilizó el término apeló a la guerra Donald Trump se instituyó en jefe de guerra reconoció como ese rol China es decir el debate de la guerra aparece y aparece no solamente ligada a una cuestión discursiva me parece que acá es interesante por qué la alegoría de la guerra por qué la cuestión de la guerra tiene un peso tan específico para interpretar este fenómeno entonces de acá podemos hacer como dos lógicas por un lado podríamos entender o intentar pensar la idea de cuál es la eficacia del discurso militar porque es un discurso que tiene puntos en común con el discurso nacionalista pero lo supera justamente por esta lógica que lo hace específico que es la cuestión de lo estratégico la idea de la protección es decir el discurso militar lleva al paroxismo la lógica de un colectivo de unificación la idea de unificación de la construcción de un nosotros propia del discurso nacionalista es interesante ver cómo porque la guerra aparece y la pandemia aparece primero por una especie de visión antropomórfica del virus que se da el virus es decir la antropomorfia y la animalización son dos elementos permanentes de los discursos estratégicos la idea de que detrás del virus aparece o es asimilado o representado a una amenaza personificada en un individuo me parece que habría que ver acá la vieja frase de Tito Livio la idea de que el enemigo externo es el lazo mayor de la concordia es decir la búsqueda de un discurso nacionalista que se fue gestando de construcción de un nosotros en América Latina marca una especificidad con respecto al tipo de discurso que fue apareciendo en otra región en la región esto es llevado al paroxismo y me parece interesante porque también nos permite rastrear la importancia de la nación y del discurso de la nación en la sociedad latinoamericana yo hice una pequeña búsqueda de este tipo de cuestiones y me pareció que era muy interesante porque veíamos que el discurso de la guerra aparecía movilizado por diferentes actores por supuesto la prensa fue el elemento más interesante para plantearlo pero también aparecía en el discurso médico ha sido una tradición del discurso médico del discurso militar en relación a la pandemia está presente ya en el caso del SIDA con la construcción de una amenaza de una alteridad amenazante en ciertas poblaciones por su capacidad de transmisión pero en el caso de la pandemia del COVID me parece que lo más interesante tiene que ver cómo se utilizó y si es que todo un nuevo tipo de o por lo menos intentó reintroducir una idea de la nacionalidad de construcción de una idea de la heroicidad de un tipo diferente el discurso nacionalista tiene que ver por un lado podríamos plantearlo con hay dos lógicas una lógica que intenta pensar la idea de la nación vinculada al territorio una vieja lógica propia al siglo XIX es decir la identidad nacional se construye a partir de una territorialidad determinada es lo que aparece en las formas más comunes del nacionalismo integrista en el caso argentino es el territorio lo que permite la identificación de la nación y una forma de identidad que la cual la nación no tiene tanto que ver con el territorio sino más que tiene que ver con el pueblo esa inversión axiológica ese pasaje del nacionalismo territorial al nacionalismo ligado a la cuestión del pueblo es lo que hace el fenómeno peronista en Argentina con respecto a la primera forma de nacionalismo aunque ya estaba en forma de proto nacionalismo en los años 30 en Manuel Ugarte ya aparece este tipo de formas inclusive en Ligoyen hay trazas de esto el peronismo lo lleva y lo institucionaliza es interesante porque este discurso de la fijación al territorio o al pueblo en la construcción de un discurso nacionalista para enfrentar la pandemia aparece claramente en el caso de América Latina y voy a tratar de ir un poco más rápido si tomamos publicidades podemos ver dos ejemplos un caso es el caso chileno que es muy interesante hay un recurso permanente a asimilar la lucha contra la pandemia a los conflictos territoriales es decir el presidente de Chile invocó la guerra del pacífico movilizó la figura de Pratt asimiló permanentemente la idea de una territorialidad de una heroicidad territorial ligada a la cuestión de la construcción de una forma heroicidad para hacerle frente a la cuestión de la pandemia otro caso interesante es el caso de Paraguay que tiene también esta lógica las publicidades en Paraguay apelan a la guerra gobaraní apelan a los dos conflictos fundadores del Paraguay moderno la guerra tanto la guerra con Bolivia como la guerra de la triple alianza una de las publicidades muy interesantes la pueden rastrear en YouTube aparece una bandera desgarrada invocando Cerro Coray aparece repetidamente la figura hay una lógica paternalista de construcción fuertemente ligada a las figuras simbólicas de una heroicidad que tiene que ver con la nación y el territorio que tiene que ver con el conflicto y que tiene que ver con una lógica de caudillo el caso de Argentina es interesante porque justamente intenta salir de esa lógica intenta jugar sobre una idea de la heroicidad la figura del héroe es una figura permanente del discurso militar en este contexto es una heroicidad diferente si el héroe esta figura del héroe común que aparece en casi todos los registros comunicacionales en nombre de la pandemia aparecen movilizados ese héroe común es interesante porque la idea siempre del héroe es la excepción el héroe siempre es un ser excepcional salvo en el pensamiento fascista el héroe siempre es de la excepción el que por alguna característica particular se separa y se instituye en este caso el héroe común tiene que ver con la voluntad la voluntad de hacer frente a esta amenaza este discurso de tiempo de héroes comunes aparece permanentemente en los discursos inclusive reelabora un discurso histórico es interesante ver que toda esta serie de análisis sobre el discurso histórico que van apareciendo se nutre la conflictividad de la historia latinoamericana aparece de forma permanente y muy presente sobre todo en el caso argentino en una en una publicidad que posiblemente ustedes hayan visto que tiene que ver que es de YPF que tiene que ver con tiempo de héroes comunes se sale de la idea de la particularidad se sale de la idea del martirologio del héroe como ser excepcional y se reintroduce en una temporalidad en una temporalidad diferente de la figura esta figura es interesante porque recurre a los monumentos recurre a una lógica de presentación que carga con una intención que tiene que ver con que me parece eso por lo menos creo yo tiene que ver con los intentos de resolver la conflictividad que se ha instalado en las dos versiones puedo decirlo simplemente entre la historia oficial y la historia revisionista en Argentina cualquiera que puede ver este corto puede entender que aparecen representados casi primero que no aparecen las grandes figuras ni roca ni rosas pero si aparecen figuras del panteón revisionista como el Chacho y Felipe Varela aparecen también Sarmiento y aparece Pellegrini de la historia oficial pero van apareciendo otras figuras que representan una especie de neorevisionismo histórico que fue apareciendo desde los gobiernos kirchneristas fundamentalmente acompañando los cambios internacionales aparece la figura de Cabral aparecen las figuras de las poblaciones a Viltipoca y las poblaciones originarias aparece la figura de Juana de Azurduy con la represión de las mujeres interesante que no aparece la figura de Malvinas una falta interesante porque no aparece ningún monumento cuando hay muchos monumentos sobre Malvinas pero interesante pensar que aparece esta idea de una heroicidad diferente que tiene que ver con una especie de héroe común que en muchos momentos esta idea que tiene que ver con la idea de la solidaridad que impregna el discurso en Argentina tiene que ver con otro héroe que es la figura del héroe colectivo pero bueno esto lo voy a dejar para otro momento porque me parece que si no no vamos a poder desarrollar ni siquiera la mitad del tema ahora si nosotros tenemos una figura del héroe la contrafigura del héroe la contrafigura del traidor también aparece y esta figura del traidor es interesante porque nos retrotrae y nos lleva al otro componente de un debate de una lógica de guerra si la lógica de guerra impregna la forma de pensar el conflicto por esta lógica de la construcción de una idea de la protección del héroe del héroe colectivo también hay una contrafigura que es la figura de una alteridad amenazante lo que tiene de interesante es que la reintroducción de esta idea de la amenaza dada por este tipo de lógica de conflicto se lleva hacia los extremos no solo por lo que el otro es sino por lo que el otro hace y esta diferenciación entre el ser y el hacer es muy importante en términos estratégicos para pensar el caso argentino es muy importante por el grado de radicalidad que va a tener no solamente el riesgo o la amenaza está personificada en la persona que es portadora del virus el enfermo sino porque el que colabora en la difusión de la enfermedad lo cual puede ser tanto desde la persona que transmite por negligencia por negarse a respetar las normas de cohabitación o como la persona que viene del exterior es decir esta idea de lo que el otro hace es transversal ahora esa transversalidad no implica que afecte a todos los sectores sociales por igual es interesante porque la particularidad y vuelvo a esta idea de que es una enfermedad difícil a aprender con las matrices clásicas binarias que han permitido estudiar el fenómeno de las cienciaciones me parece interesante porque vemos que si cualquiera puede ser afectado por esta lógica negativa o esta forma negativa de pensar la alteridad es decir el caso más evidente esto aparece tanto en los barrios populares en las villas miserias como en los barrios de clase media la idea de los carteles en los edificios las quemaduras de autos a los médicos o al personal de salud las agresiones las notas en facebook en las redes sociales pidiendo la expulsión de una persona en el universo de clase media tiene consecuencias diferentes en los sectores populares es decir la lógica es la misma pero las consecuencias son diferentes en las clases populares implica el miedo a dejar su hábitat su lugar donde se vive por miedo a que se lo apropien es el miedo a ser estigmatizado es el miedo a no a tener que ir al médico y consultar por las consecuencias que podría implicar abandonar su residencia es interesante porque este fenómeno de violencia hacia ese otro pensado en términos de amenaza es muy marginal en las sociedades europeas hay un caso hay muy pocos casos el más conocido es un caso en España de un colectivo de un grupo de ancianos de un residencial geriátrico que fue apedreado por poblaciones que tenían miedo por su llegada porque pensaban que eran posibles portadores del virus esta particularidad que tiene las sociedades latinoamericanas porque es un fenómeno que se da en diferentes sociedades pero es muy fuerte en el caso argentino nos lleva a preguntarnos ¿por qué? porque también esto se nutre de una problemática como es la problemática de la pandemia pero también se nutre de una percepción de una alteridad que está atravesada por la forma de concebir al otro en las sociedades argentinas es decir la idea que ciertos sectores sociales sean indisciplinados que no sean capaces de respetar las normas de aislamiento que en una parte importante de las clases medias afectó y determinó la percepción de los sectores populares en el fondo no es otra cosa que la percepción de la relación entre el civilizado y el bárbaro podríamos decir que detrás de esa especie de estigmatización aparece la lectura sabientera de civilización y barbarie es decir la idea del salvaje porque no respeto porque no comprende solamente el salvajismo ligado a la no comprensión de las reglas o el no acatamiento de las reglas pero también la otra acepción del término que tiene que ver con la involución en una especie de lógica de desarrollo es interesante porque lo que hace la pandemia finalmente es desvelar las lógicas constitutivas de las sociedades latinoamericanas en general y de la Argentina en particular con respecto al segundo punto y lamento que me entretuve en la primera parte el actor militar me parece que acá hay tres cosas que yo quisiera subrayar rápidamente y después podemos volver en las preguntas la primera tiene que ver con que hay todo un debate sobre la securización de lo social que aparece con los intentos de refundación doctrinaria que se van generando en el mundo en general después del 80 y en América Latina en particular primero tiene que ver con yo voy a hablar de tres puntos el primero tiene que ver con la búsqueda de sentido lo que aparece como una novedad esta idea de fuerzas armadas de ejércitos desarrollando prácticas que tienen que ver con lo social en realidad es un intento de la refundación doctrinaria que se viene gestando desde los años 90 en el marco de un intento de las fuerzas armadas de repensarse y de dotarse de un sentido después de la desarticulación de los estados burocráticos autoritarios y me parece que en esto es interesante porque acá volvemos a la vieja idea de Clause en particular a la figura del camaleón si Clause tiene esta idea brillante a mi entender de pensar y decir la guerra es como un camaleón muta y cambia en su forma pero no cambia en su esencia la esencia política de la guerra está siempre permanente y la función de los guerreros la función política de última que el militar tiene está permanentemente presente y en este marco me parece que en este punto es interesante pensarlo porque todo este debate sobre la búsqueda del sentido de lo militar estuvo atravesado por esta cuestión de la securización de lo social los debates con respecto a los nuevos roles frente a las nuevas amenazas que se van gestando en América Latina implican una nueva forma de militarización o una nueva forma de participación de los militares en cuestiones sociales lo interesante es que vamos a ver que las dos tendencias aparecen cuando lleguemos al último punto vamos a comparar perfectamente la diferencia entre cómo operó el caso argentino y cómo operó el caso chileno entonces el primero tiene que ver con la búsqueda de sentido ampliar pensar que la participación activa de la fuerza armada de la resolución de catástrofes sociales o naturales hacen a su esencia de órgano de protección del Estado y la sociedad órgano burocrático de protección del Estado y la sociedad es un elemento constitutivo no hay ninguna novedad lo que aparece o se presenta como novedad me parece que tiene que ser relativizado el segundo tiene que ver con la cuestión de la seguridad y la pandemia es decir hay dos elementos que aparecen en esta idea o en los debates estratégicos de los años 90 y principios de 2000 con respecto a esta seguridad uno tiene que ver para ir rápidamente con la idea de la seguridad multidimensional sobre todo yo pienso en la conferencia de Barbado del 2002 donde está claramente planteado la cuestión de que en el marco de la multidimensional de una seguridad multidimensional que permite cernir toda una serie de espectros a partir de la acción del actor militar en las pandemias es un elemento constitutivo y hay algunas sociedades que han estructurado de forma más acabada esta lógica como es el caso de Haití que ha declarado el cólera en 2010 como un elemento de como una amenaza de orden de securitario y reestructuras toda su su doctrina militar en función del desarrollo y de la prevención por un lado de la catástrofe del orden natural hay que entender el lugar lo que implica la catástrofe natural para las sociedades del Caribe por las cuestiones climáticas y el otro lado las cuestiones de salud el segundo punto que me parece interesante es ver cómo esto se realiza esta cuestión de la securización de lo social como tendencia inherente a la forma de pensar en lo de los militares está atravesado por los debates en función de lo que sería o lo que se llama generalmente la seguridad hemisférica cuál ha sido el rol de las representaciones estratégicas promovidas por los Estados Unidos a partir de los años 90 en el marco de la OEA y las resistencias que se fueron generando especialmente a partir del desarrollo de un intento de reformulación doctrinario por lo que nosotros podemos llamar neopopulismo contestatarios en América Latina como una forma de contestación a esta lógica de la seguridad hemisférica que plantea que la securización de lo social tiene que ver con las nuevas tareas de los militares básicamente tiene que ver por supuesto podremos después si le interesa ampliarlo con la estrategia y las políticas de seguridad y la arquitectura militar de los Estados Unidos hacia la región y hacia América Latina lo interesante es que si estamos de acuerdo que la seguridad multidimensional en el marco de la OEA es un componente necesario y fundamental de la seguridad hemisférica tal como lo promueven las representaciones estratégicas de los Estados Unidos la dimensión social de la intervención militar no es exclusiva de las representaciones estratégicas de los americanos ni de los ejércitos que intentan plegarse a la lógica de la arquitectura militar estadounidense es decir el mejor ejemplo de esto es el caso venezolano tal vez por la radicalidad que ha tenido la idea de diferenciar por un lado cuestionar en el marco de la OEA la seguridad multidimensional y la seguridad hemisférica al mismo tiempo que convierte al actor militar en vector de las políticas de seguridad social en la cual la cuestión de la lucha contra las enfermedades sigue siendo un elemento permanente sería interesante esto plantearlo también en una especie de lectura retrospectiva que en el caso argentino que finalmente terminaría interesando o no nos retrotrae a la vieja idea de la nación en armas al rol que ha participado históricamente la cuestión social la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad ligadas a la salud ha sido un elemento casi constitutivo por una simple cuestión por su rol como de burocracia estatal por su desarrollo y porque es la única institución del Estado podríamos llamarla con capacidad operacional capaz de llegar a todos los rincones de la sociedad del territorio el último punto y voy muy rápido con esto que me interesa es marcar la diferenciación entre el caso argentino y el caso chileno con respecto a esta cuestión de la securización de lo social no voy a insistir tanto en el caso argentino porque supongo que ustedes los conocen pero me parece interesante fundamentar como el gobierno intentó en todo momento sellar una especie de alianza entre el ejército el pueblo y el gobierno la tríada clauserviziana para los que han leído a clauserviz que desvelada no hace pensar una vieja tradición argentina y propia inherente al peronismo es interesante porque el ejército en las calles en Argentina el ejército repartiendo alimento pero también el ejército un ejército con trazas de industrialismo porque el ejército fabricando gel el ejército fabricando camisolines la fuerza aérea transportando insumos repatriando gente tiene que ver con una lógica muy diferente a la que generalmente se entiende por securización de lo social cuando uno mira lo que ha sido la lucha contra la pandemia en el resto de América Latina es decir en la mayoría de los casos latinoamericanos vemos una intervención activa del ejército vemos interesante comparar como la cuestión del rol de los militares y de la securización de la sociedad permite establecer diferencias importantes entre las distintas formas de abordar la pandemia que en general fueron muy parecidas sobre la base de cuarentena de restricción de la circulación de la intervención del Estado un ejemplo interesante es la votación de una ley en Perú para permitir que las fuerzas armadas y seguridad no puedan ser procesadas en el caso de asesinar a alguien en el marco de los programas y el caso argentino que se resistió hasta la tentación impulsada por algunos sectores también de decretar el estado de sitio me parece que el caso argentino tiene una particularidad que tiene que ver con esta especie de deseo imaginario permanente en el peronismo de esa triada clausetiziana por momentos la participación de los militares en la distribución de alimento evoca en el imaginario colectivo de una parte importante de los militantes peronistas y no solamente de los militantes lo que fue el operativo Dorrego me parece que es interesante esperemos que ya hemos aprendido la historia para que no termine cómo terminó el operativo Dorrego me parece que es interesante ver ese rol que juega en las fuerzas armadas que se inscribe en un intento del ejecutivo de generar política hacia las fuerzas armadas un intento que debe contemplar las dificultades de una sociedad como la argentina y las resistencias de algunos sectores importantes que son aliados tácticos del gobierno como los derechos de los sectores de los derechos humanos que me parece que es de considerar es decir recuerdo como casi de forma anecdótica cuando el presidente Fernández intentó avanzar en una especie de reconocimiento y de saldar la situación con los militares y la crítica de algunos organismos de derechos humanos acusándonos inclusive de negacionistas me parece que el aplauso al ejército de las fuerzas armadas en las barriadas populares de Argentina permitió avanzar la escena de camaradería de la fuerza armada fue un buen lugar para el reconocimiento de las tareas de los militares argentinos pero me parece que no solamente se queda en una cuestión simbólica y que creo que es lo más interesante es decir el Ministerio de Defensa avanzó en una reformulación de las doctrinas militares me parece que de esto volvemos a esta idea original como la cual yo comencé de la refundación doctrinaria cambiando y modificando lo que había sido el retorno o una forma más de concebir la seguridad propia de los años 90 que había gestado la gestión de Mauricio Macri en una lógica en la cual concedía la inserción en el sistema internacional por un sistema de alianza fundamentalmente en una alianza particular con Estados Unidos de modificar y permitir que el ejército avanzara en esta cuestión de securización de lo social fundamentalmente a la lucha antidroga y al control social me parece que la vuelta sobre las políticas que había generado el macrismo reinstalando la cuestión de la amenaza exterior es interesante pero también me parece que hay que marcar ahí una cuestión porque me parece que la pregunta de fondo es entender que el mundo cambió y cómo concebir algunas cuestiones de amenaza fundamentalmente yo estoy pensando no en la cuestión de la separación entre seguridad y defensa a partir del tráfico de drogas o la criminalidad organizada o la cuestión de las migraciones sino fundamentalmente estoy pensando en la ciberamenaza la dificultad que implica una doctrina estratégica fundada en una lógica estatal para hacer frente a esta nueva particularidad que tiene lo estratégico que son las ciberamenazas frente a este modelo argentino de intervención de lo militar en una lógica de no securización o no militarización mejor yo creo que el término más correcto sería no militarización de la protección aparece como ejemplo antagónico el caso y con esto termino y abro las preguntas el caso chileno me parece que es interesante porque la lógica es muy diferente es decir la militarización de la sociedad chilena estructural que se había acentuado con las movilizaciones sociales que habían ocurrido durante el año pasado agravó y llevó a un avance importante en una reformulación doctrinaria que implicó para el ejército chileno diferentes puntos entre los cuales me parece que más interesante la participación activa sobre todo en la frontera norte de los militares en la cuestión de la lucha con el tráfico de drogas la cuestión de un programa de separación más claro de borrado de separación entre la seguridad y la defensa por la cuestión de cuestiones de inteligencia una reforma del sistema de inteligencia militar un programa de armamento que fundamentalmente es la renovación de los F-16 que después este fue dejado de lado por cuestiones de presupuesto dada la crisis y la pandemia hay toda una serie es decir el ejecutivo chileno avanzó en un intento de militarizar la seguridad interior en un contexto en el cual la coalición entre carabineros y ejércitos son los fundamentos del toque de queda tengamos en cuenta que y del estado de excepción que aparece en el caso chileno y me parece interesante acá ver esta cuestión por último para cerrar que es del gran tema que articula los debates sobre la cuestión de los miedos de los miedos tecnológicos que es la cuestión del estado de excepción porque las lógicas que tienen que ver con el estado de excepción a diferencia de lo que fundamentó los miedos como el de Agamben basado en la respuesta que dieron los países asiáticos y fundamentalmente China por su característica o su tipo de gobierno no corresponden a la realidad latinoamericana me parece que las formas de garantizar el control social en el marco de las pandemias fueron mucho más heterodoxos poco tienen que ver con la aplicación de la tecnología fíjense que interesante para pensar en el caso de Argentina cómo se volvió atrás los ciberpatrullajes frente a la presión social en el caso de América Latina aparecen mecanismos más tradicionales de control de los territorios de control de los cuerpos y de los espacios que tienen que ver con la lógica de las fuerzas armadas y seguridad pero también tienen que ver con viejas prácticas como la cuestión de la acción la sociedad civil participó activamente vía los videos vía las denuncias por los teléfonos pero también llevó una particularidad de la región que muestra la especificidad de los actores no estatales en las cuestiones de seguridad a la intervención en el caso colombiano en el caso o en el caso mexicano y en el caso brasileño de actores violentos no estatales como las organizaciones criminales fundamentalmente las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el control de la pandemia esa combinación de formas más tradicionales por llamarlo de alguna forma marca una diferencia profunda con respecto al estado de excepción y a los miedos que generó fundamentalmente la tecnología en el control social en la sociedad del primer mundo gracias